hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual hoy no vamos a dibujar sino que vamos a contemplar este precioso botón de oro que hemos conseguido entre todos en este nuestro canal y es que quien diría que allí por el 2013 o por ahí que empecé con el canal y vamos a llegar a esta increíble cifra entre todos hemos conseguido llegar a más de un millón de suscriptores mejorando dibujando simplemente por aburrimiento buscando dibujos para salvarnos de alguna tarea del cole y mil cosas más así que mil gracias y como os digo gracias por conseguirlo entre todos porque sin vosotros no podría haber llegado a tener esta placa así que espero que os haya gustado también ver lo que hemos llegado a conseguir que sigáis dándole duro al dibujo mejorando cada día y como digo siempre os espero en mis próximos vídeos